También quería agradecer a Guillo por compartir esta semana conmigo, es un gran amigo, lo disfruta mucho con esta semana. Felicitar a los chicos por el torneo que hicieron, fue una final complicada y bueno, se definió ahí. Felicitaciones. Agradecer a Diego y a todos los que hicieron posible este torneo, valoramos mucho todos los jugadores acá en casa, así que es muy lindo para nosotros, bueno, esperemos que se siga haciendo. Agradecer también a todo el público que se asentó a ver el partido y creo que fue un buen espectáculo. Y bueno, nada, le paso la palabra a Guillo. Gracias a todos. Y bueno, conmigo es lo mismo. Gracias a los sponsors, a Leo, a Juliana, a todos los que hacen el torneo para que podamos tener el laburo acá en la Argentina. Nada, no sé si felicitamos porque ganaron de ahorita de todo hoy, la verdad que... Machi es tu último, Marcazo ahí. Casi que ganaron derecha a derecha. Pero nada, bueno, a Guillo también. Gracias a Beto por jugar el torneo conmigo. Y a todos, bueno, por haber venido. Disfruten ahora el campeón del cine que está haciendo bien a ver a mí, pero ahora disfruten el juego de Leo Mayer con Daniel. Así que espero que hagan un buen partido de los dos y puedan disfrutarlo con este hermoso día. Gracias.